¿Qué pasa chicos? Soy Alchelios, hoy vengo a traeros un cacharrete que vais a poder encontrar en Eurovape en la Mothers Gallery Showroom y es el Ram Mod de Ram Mods. Aquí tenemos el Ram Mods, yo tengo el modelo Carbon Nylon 18650, super pequeño, super ligero, super potente, este es super. Veas como va el bicho hermano, pasta la cabra, es la cabra hermano, así que pastala. Pedazo de bicho el Ram hermano, me ha sorprendido una barbaridad, yo creo que en este caso la fama que precede a este aparato, más que justificada, yo me he hecho con él hace poco y todo son buenas sensaciones y sorpresones, voy a darle otra cara, zurra una barbaridad, así que voy a enseñaros lo de cerca y cómo viene presentado el packaging y algunos accesorios. Pues este es el packaging que traerá vuestro Ram Mods, estas cajitas rígidas con pestañitas, aquí igual, bien acolchadito por dentro, dentro vendrá el Ram. Las especificaciones de este Ram Mods, pues serían, este sería el modelo V1.5, 18650, medidas 42, 73 x 24, contactos de plata 999, el grosor de la pletina es 0,60, conector SVF, la rosca V2 con on-off, vamos que se le puede poner un segurillo ahí para que no haga contacto la pletina, yo lo llevo sin seguro, contactos bañados en plata de todo, botellita de silicona de 7 mililitros, aquí trae un anillito embellecedor para atos que no sean de 24, al igual que el seguro, la caja hermética que habéis visto anti-golpes y los ocho gruaps, estos que incluye Benito, que están súper chulos para cambiar las baterías a fundas a vuestras baterías. Aparte de él también, pues me ha mandado esta puerta, guapísima, mirad el tallado, es fantástico, a mí me tiene enamorado, con el botón a juego, el cual llevo puesto, y también tiene otro juego, pues botón metálico, puertecita negra del mismo material que el mod. Ya os digo que puertecitas de estas podéis comprar de muchos colores, de muchos materiales, incluso de madera estabilizada, tallada sin tallar, como esta que llevo yo aquí. Un cacharrete que está muy muy requete bien. La zona de aquí, que es la parte más débil del mod, a mí me parece cojonuda, porque esto a mí ya se me ha caído alguna vez y no se ha roto, o sea que esto no es punto débil, lo he hecho lo suficientemente ancho y lo suficientemente grueso para que esto no quiebre, en caso de que se caiga, que no tiene por qué caerse. El material es nylon, nylon con carbono, o carbon nylon, en este caso es negro. Para abrir la puertecita, pulsamos aquí, veis, aquí en el pico este del cuerno, y se levanta. Y sería solamente meter aquí el dedo y sale a la puerta. Muy fácil y muy sencillo. Aquí veis el interior, para sacar la batería, así de fácil. No la uséis como yo, que la llevo esta un poco virulenta. Y aquí veis el cabezal, bueno, esto ya lo he enseñado en otros vídeos, todo plata, la botellita de silicona, muy bien, muy bien ensamblado todo. Y esto, pues la ruedecita esta, que la giras hacia un lado hacia otro y regulas el pin, la altura del pin. Muy sencillo, también podría añadirse el seguro de silicona ese de PVC que trae, para bloquearlo o desbloquearlo. Yo lo llevo sin eso. Para sacar la pletina igual, se saca la botella, se empuja la pletina y no tiene mucha más historia. Muy compacto, muy pequeño y muy potente este RAMMOD. Volvemos a ponerle la pila, la tapita, queda todo perfecto, todo bien ensamblado, doble agujerito, voy a ponerle este reload de 24 y da chicha. Pues esto es el RAMMOD, ya habéis visto las tapitas, los wraps, todo lo que trae si compráis un mod de RAMMOD, yo lo recomiendo muchísimo. Y no olvidéis que tiene que traer esta tarjetita, que es certificado de autenticidad, firmada por Benito, el número de serie, aquí viene el color, black, carbon nylon y el modelo. Sin esto, no es un RAMMOD de verdad, o por lo menos yo no lo testiguaría. Pues sin más, después de haberlo visto, vamos a probarlo y damos conclusiones. ¡Sí! Pues aquí tenemos el RAMM, ya habéis visto que tiene varias tapas, se puede conseguir o se puede comprar, tapas de madera, de estas de metraquilato, de nylon, una infinidad de posibilidades para customizar vuestro RAMM, también lo hay en varios colores, los va a sacar full engraved, los podréis encontrar en la feria. Y a mí el cacharro me encanta, tío, me gusta todo de él, el tamaño, la ligereza, el recorrido del botón, las tapas, el cabezal me parece la puta polla, el SUV F2 Estebanian Plata, y zumba una barbaridad, o sea, el mod zumba hermano, la pletina de 0,60 de espesor o de grosor, brutal, tío, porque es que esto es una puta cabra hermano, mira como zumba. Madre mía, como zurra el RAM. Estoy encantado de esta adquisición y lo podréis encontrar en la feria, en la Mothers Gallery Showroom, me parece un acierto que hayan invitado a este chaval, a este Mothers, para que lo presente, sus modelos y sus fumigaciones, pasta la cabra en la Eurovate. Muy buen cacharro, tío, integran atos de hasta 24 milímetros, de 25 ya le vuelan, traen un anillo embellecedor, para ponerle atos de 22, si os molesta que se vea ahí tan pequeñico, a mí personalmente no es el caso, y también incluye un bloqueo que podéis añadirle al cabezal, muy completito, muy pequeño, si estáis pensando en comprar un botón feeder español, que sea pequeño y potente, esta opción es cojonuda señores, cojonuda, a mí me ha gustado muchísimo el mod, de verdad os lo digo, o sea, me tiene enamorado de detallitos, como aquí un talladito, ¿sabes?, rebajado aquí para que sea más cómodo en la mano, rebajado aquí, el grabadito aquí de RAM, nada más que buenas palabras, porque a mí esto me parece un cacharro top español, hermano, top español, es mi opinión, y pasta la cabra. Ahora es lo tragadita al RAM, es que va de maravilla, macho, va de maravilla, o sea, estoy impresionado con el trabajo que ha hecho Benito, tío, de 10 hermanos. Así que nada chicos, ya quedan días para la Eurovape, nos veremos por allí si vais, yo estaré por la Mother Showroom dando la vara y viendo estas joyitas, así que ya sabéis, Mauer Knights, and the Foolish Faith, and Skates the Limit, pasta la cabra, and the Working Underground, and the Todos Los Santos, y ya tú sabes, nada chavales, Five is the Limit, nos vemos en la Eurovape, y ser felices, keeping vaping, SHIT!